Música Sirianca salió corriendo Música 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 Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si debemos andarnos odiando Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si serás para ti